La solución de nuestra patria en materia de desempleo está en el emprendimiento. Con este llamado a los jóvenes que participan en el servicio civil ciudadano para que creen su propio empleo, el ministro de Relaciones Laborales cerró su discurso en la clausura del segundo ciclo de voluntariado en el país y luego ofreció algunos detalles sobre la reforma laboral. Que hay amas de casa que no tienen ningún otro ingreso, ningún otro ingreso que el bono de desarrollo humano, por ejemplo. Para esas señoras, los dos dólares será el aporte descontado del mismo bono. Es decir, la afiliación al IES no será gratuita. Las amas de casa deberán entregar un aporte personal para la cobertura de seguridad social que en su mayoría lo financiará el Estado. Depende del segmento socioeconómico en el que cada una de ellas se encuentre. Y obviamente habrá un conjunto de trabajadores que visiten los hogares y constaten, porque no se trata para nada de una política asistencialista. En cuanto a la decisión de poner un límite a las utilidades de los empleados privados, el ministro anunció que se prevé un incremento en el salario mínimo sectorial de los trabajadores en el área de telecomunicaciones. Estamos por dictar esas escalas remunerativas, al menos hasta los niveles medios, de manera que las empresas no echen mano de las utilidades para pagarles salarios bajos. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.